bueno señor como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cracks llegó el día llegó la hora llegó el momento en el cual el día 13 de marzo me devuelven la cuenta me desvanean de roblox amigos y sin el chat pasó la pesadilla me os pasó todo y una cosa muy importante amigos dale like a dios este vídeo se merece que revienten online por todo lo que hemos sufrido yo principalmente amigos lo he sufrido mucho pero amigos pero 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 primeramente años antes de decir unas palabras que ya lo hemos dicho el otro día en un vídeo vamos a entrar a cuenta amigos así que en peor marx oficial usuario contraseña tu vieja hay una condición nueva es tu vieja así que entramos vamos cuando tienen correcta que para como a por la cambie para la cambie me hicieron cambiar la misión cambiar así que es muy larga me hace muy larga así que no se maten amigos en buscarla bien entramos amigos excelente quiere guardar la contraseña no quiero guardar nada dios no queremos guardar nada a dios tenemos la cuenta activada si tiene el chat a dios a ver los robux los tenemos bien tenemos los robux tenemos a ver inventario me os quiero si tengo todo le podemos entrar los juegos y porque recién acá va a entrar a ver no sé también tengo cosas que no sé ni ni yo me tenía dios tengo cosas que ni yo sé lo que tenía antes de entrar a los juegos quiero decirles algo amigos gracias amigos ustedes porque fueron siete días amigos siete días nada más de que bueno me vayan la cuenta ya saben amigos todo el mundo que me han bañado porque me han hackeado la cuenta luego de que me hackeen la cuenta yo pude amigos entrar y cambiar la contraseña pero se ve que en esa hora y media que yo no estuve digamos que me hackear la cuenta que yo estaba fuera de casa entrar a los juegos insultaron ruso y ahí fue el vaneo si siete días amigos siete días no es nada pero para mí amigos fue muchísimo porque es mi trabajo entonces gracias a ustedes amigos gracias a ustedes que estuvieron conmigo todos los días ahí full picado apoyando a los vídeos los directos de trobo amigos síganme entró porque hacemos los directos gracias amigos son lo mejor así que amigos entremos finalmente nos vamos a entrar en fighters amigos me interesa a mí años hay en fighters a ver a ver vamos a ver el servidor no lo tengo o tefac a ver a porque claro vencía hoy ok ok vencía hoy bueno si lo renovamos vencía hoy me estaba asustando amigos ya me estaba asustando excelente así que ahora sí entramos de vuelta y lo inactivo que entramos amigos ahora sí cracks ahora sí esperemos que tengamos todos vamos a ver qué es lo que tenemos que lo que falta todo no se preocupen amigos que acá vamos a ver todo sí y el labios hemos perdido el progreso pero lo bueno amigos es que seguramente va a estar así de lo que es el evento por del año y por de todo así que no me preocupa tanto porque vamos a poder aprovechar el esta noche y mañana sí sí enchar amigos vamos entramos tenemos todos y seguramente amigos tu vieja loca lo estamos viendo ahí excelente tenemos los personajes que son los los de acá vamos a equipar best a ver si tengo todo excelente bien acá que tengo porque tampoco acá tenemos el incoora a los a bueno a los divinos tenemos cinco horas de mañana amigos los divinos salen mañana así que nada va a haber que esperar pero bueno amigos tenemos todo nos faltan además tenemos lo que es la experiencia ni ajustó dios tenemos tres horas de experiencia y veníamos y tenemos look porque porque nos han bañado dios si no se acuerdan nos nos han bañado justamente por acá acá atrás en el momento que nosotros estábamos intentando matar lo que es acá atrás estamos matando lo que es un un meteorito y me bañaron justamente ese momento así no tengo nada a ver cuántas estrellas debe haber abierto a ver ya te digo y para verdad me está siguiendo un trobo ahí estamos haciendo los directos dale seguime te dejo el link acá abajo perestar ya te digo es perestar amigos abrimos menos de un millón amigos no pudimos disfrutar los años no pudimos aprovechar lo que la actualización eso fue brutal y a ver la parte de la mochila para vamos a ver a abrir esto a ver qué tal estoy muy emocionado gracias a todos cracks por bancarme ahí fue el picado viene un toque no es ir a locura pero un ticket bien y a ver la mochila que tenemos poción de shaggy locura 4 tokens 128 trillones es una locura 31 frutas divinas 81 frutas secretas 2k de shards 38 de estas 100 de estas 94 amigos excelente cracks muy bien tenemos todos nos faltan años acá no por suerte no nos falta nada ayer teniendo frutas divinas full picado va bueno que podemos hacer amigos acá porque la verdad que no puede disfrutar nada y amigos otra cosa importante que tengo de pc años tengo muy poco sí pero por qué porque tengo los personajes en incubadora y aparte no puede subirlo de nivel nada no puede subir nada de nivel amigos eso es bastante epicardo que salen y ahora que sale y no tengo monedas crítico bien no tengo monedas amigos efe en el chat no pasa nada vamos a ir subiendo a tu vieja la loca excelente que siga bien subiendo ahí full picado me gustaría conseguir lo que es el divino tenemos a habíamos quedado amigos con que íbamos a conseguir el secreto shiny se acuerdan los que íbamos a conseguir lo que se sienta shiny no bueno hoy lo vamos a conseguir amigos así que vamos directamente a la máquina siguen los que conseguir mi secreto divino secreto shiny así que vamos a la máquina de chimera y vamos a hacerlo ya hay ni amigos porque me quedé en ese vídeo y bueno digamos lo tengo que conseguir así que a ver le puedo considerar pasiva no a ver una pasiva para vamos a la pasiva vamos a una pasiva vamos a la parte de acá una pasiva primeramente si ya que el vídeo que sentíamos que quedó era en que íbamos a hacerlo ya hay así que vamos con este ahí estamos charles vamos a ver qué sale cracks nada te juro que si te juro de aire te juro que si me das una buena pasiva yo me voy contento amigo yo me voy contento me voy contento es el último digamos es strong 3 me sirve una locura el strong 3 me sirve una locura bien vamos seguimos seguimos a ver el dragón también a dios si me sale el dragón también es strong 2 bien no pero no estoy buscando es amigo no estoy buscando esa strong 2 también el dragón también blessing me sirve con genio no genio no amigo no me sirve genio vamos seguimos seguimos me quedan tres tiradas más vamos no un genio tampoco vamos quiero algo algo legendario amigos algo legendario no va a salir como steam no quiero este amigo nada nada vamos a ver última tirada amigos me queda última tirada vamos a ver qué sale a ver a ver bien tactical 3 no seas malo si estaba en tactical 3 de aire no me querés de aire no no lo querés no no pasa nada no pasa nada amigo vamos a hacerlo ya y así que tú que me quiero me quiero ir con el shiny amigo me quiero con el shiny a ver yo el vídeo anterior había sido consiguiendo el shiny y lo vamos a tener con su amigos así que vamos a hacerlo ahí estamos usamos 25 a la una a las dos a las tres amigos vamos que se puede conseguir el shiny bien a ver bien amigos si si en chaleos tenemos nuestro shiny buen ardo que lo tenemos a cambiar es perking ojo amigo que está amigo está replicado del shiny ojo amigo está full picado mira que está muy bueno la verdad está muy bueno vendría a ser como de firefox no vende a ser como de firefox y aparte amigos que nuestro adivino mira nuestro adivino amigos no está acá tu vieja la loca está también 250 1.3 q gosling muy bien amigos una locura amigos bien matamos a cama toma excelente bueno amigos esto está todo tenemos todo no nos falta nada mañana salidos los divinos si tenemos tanto vamos a mostrar lo vamos a mostrar lo tenemos el enlace de arme tenemos a nuestro en cine alguien excelente tenemos amigos en metrópolis obviamente tenemos a nuestro red bat excelente y tenemos amigos en flame city a nuestro holiday baby bastante picado que está acá amigos excelente sí muy bueno así que amigos tenemos todo de este juego ahora me interesaría ir a lo que es anime punching porque también queremos ver si tenemos todo y estamos entrando a cada diferencia es que se actualizó lo que es el juego y yo no lo pude jugar digamos yo no pude jugar la actualización entonces mira como pueden ver estamos acá y digamos no la compré porque porque obviamente no tenía lo que era como ya no tenía la cuenta se utilizó después así que aparte con la vez de 50 millones ya tengo en la parte de pets tenemos nada pets anteriores así que hoy vamos amigos a conseguir acá a ver cuánto salen me alcanza no tengo no tengo el exil no tenemos el exil amigos efe efe cracks vamos a tener que farmear yo puedo formar a cada vez los dos chicos y a ver ya te digo a ver si te digo yo te digo si ya mi amor amigos acá vamos a farmear repicado amigos acá vamos a farmear repicado excelente bien vamos a conseguir bastante y a cambios también lo bueno es que damos un segundito en la parte de acá si podemos comprar un personaje ya te digo 200 sus decisiones vamos a comprar tres son 600 bien pasa que después lo bueno es conseguir este este es el mejor ese es el mejor amigos ese es el mejor así que después bueno vamos a farmear full picado para conseguir lo que son estos los amigos a conseguir los los secretos y haber también habrá dos cosas para mejorar no damos un segundo vamos unidos que tengo cosas para mejorar vamos a realmente es un arte online excelente vamos a las atributos creo que hay atributos nuevos o mejoras ya te digo para bien podemos mejorar pero no tengo punto tampoco me tengo pedazo me caigo pedazo amigo no tengo nada amigos nos quedamos pedazos nos caemos a pedazos porque no tenemos nada bueno por lo menos 600 me sirve la locura amigo bien 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 vamos a ver estamos 600 amigos excelente vamos a conseguir mucho elixir bueno entrenamiento de coso y de práctica también pero esto es genial amigos elixir es bastante caro pero ahora bien lo vamos a conseguir bastante bien a ver ahí estamos que ni casi 500 son 600 al máximo esto ayuda un montón de los ayudó un montón si ahí estamos y es importante por cuánto entrenamos ya te digo un s&p muy bien amigos un s&p vamos seguimos seguimos 600 y después quiero ver en la parte de si hay un nuevo una obra y nuevo rango sí porque me interesaría saber y lo bueno es que se actualiza dentro de unos días así que en unos días nos actualiza lo que es el juego full picado 600 bien amigos vamos al principio porque quiero ver la parte de los auras y también la parte de la mira tenemos algo para mejorar si tenemos una energía uno de estos dos de estos bien amigos me sigue una locura esto y correr rápido no bien rangos yo tenía todos ojos me falta amigos ojo ojo el piojo porque podríamos ser rango máximo a nadie dice nada pero podríamos ser rango máximo si no me dicen bañado sería rango máximo amigo increíble cracks si no me dicen bañados y el rango máximo increíble bueno estamos a ver la parte de la hora para ver el cofre la parte de la hora amigos es la más importante para ver amigos estoy contento porque tenemos lo que es nuestra cuenta nuevamente amigos estamos contentos estamos contentos por lo de práctica que tengo menos ahora tenemos una energía y práctica 3 de práctica bien a ver vamos a ver esa parte de los auras a ver si ya tenemos todo un segundito ahí estamos acá al campo a ver a ver estamos acá auras creo que han puesto ahora no sé yo estaba casi cerca de lo último si tenemos nos falta el de 23 de sillón este y este más me falta un montón no me falta un montón pero no importa amigos estamos replicados gracias amigos a todos por estar en este vídeo recuerden amigos seguirme en trovo que ahí hacemos los directos cracks hoy tenemos en directo jugando solamente así que no se pierdan ninguno de los vídeos gratos por el apoyo de siempre así que adiós y tenemos la cuenta de vuelta cracks